Comparativa entre una BMX del Decathlon y una BMX de la tienda 360 Las dos son 20 pulgadas de cuadro Porque esta parte de aquí es exagerada Por algo en particular Tenemos una puntera muy larga Estos son puntos críticos que se puede rajar Ten en cuenta que no son descambios Pueden descambiar muchas piezas Entonces la broma, a lo mejor son 250 tecinos euros ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy nos encontramos en Barcelona con pela de 360 ¿Qué tal? En la calle, en la calle Que le gusta más a mí en la calle Es que como esta luz No hay ninguna Y bueno, hoy vamos a hacer una comparativa Entre una BMX del Decathlon Y una BMX de la tienda 360 Es decir, una BMX original ¿O cómo la podríamos catalogar? Bueno, una BMX De Bike Shop Una BMX de primer precio Para empezar a hacer BMX Estamos hablando de una Rebo Que sería como la BMX más económica para empezar Exacto, o sea, lo mínimo de calidad Para que no te compren los dientes a la piña de canto Y bueno, esta es una comparativa Que va a ser lo más objetiva posible aquí La idea no es meternos con Decathlon Ni joderle Exacto Es una comparativa Exacto Es una comparativa porque al final Y hemos cogido la bici más económica que tenemos en la tienda Para compararla No hemos cogido una bici de gama media Porque estamos Lo más básica Estamos hablando de que la BMX del Decathlon Bueno, me dijo el chico que le compré Que valía unos 260 cuando la compró nueva Y esta de aquí vale más o menos 100 euros más 100 euros más Entonces, es una comparativa de las dos BMX más parecidas, entre comillas Vale, no hemos cogido la BMX más pro de la tienda 360 Porque si no, sí que es una paliza increíble Increíble No es lógico entonces No es lógico Es una comparativa para que los seguidores del canal Puedan entender dónde están estos 100 euros de diferencia Y que los padres cuando vayan a comprar una BMX Sepan qué están contando Pero al final vamos a recomendar exactamente A qué tipo de gente les recomendamos Una bici o la otra Porque ninguna es perfecta Así que, no sé, algo más que añadir Si os gusta este vídeo Sobre todo chicos, suscribiros y darle like Porque se vienen vídeos más interesantes incluso que este Y aparte, os voy a dejar en la descripción Las diferencias entre una BMX barata y una cara Así que si después de este vídeo os quedáis con ganas de más Darle ahí abajo y vamos a empezar Muy bien, Pera ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que lo más importante Es saber que las bicicletas de serie de iniciación No costuman a tener tallas Varias tallas Son una talla Y en este caso Las dos son de 20 pulgadas De top tube ¿Vale? Esta talla de aquí Esta medida ¿Vale? Las dos son de 20 ¿Por qué? Porque se contempla Que la gente que empieza Es gente joven Y es más bien bajita No muy alta O sea, menos de 1,70 metros Estas bicicletas yo no las recomiendo Ninguna de las dos Para alguien que haga más o haga 1,70 metros Eso es lo primero ¿Vale? Entonces, bici de iniciación Bici de lecalón y radio rebo Las dos son 20 pulgadas de cuadro ¿Vale, Uri? Entonces, bueno Una forma muy fácil de empezar a describir la bici Es de adelante y atrás ¿Te parece? Que vayamos comparando la parte delantera de una y de otra Perfecto Sí, mira Pues lo que más me sorprende a mí Sobre todo Que justo me he dado cuenta ahora Es la puntera ¿Vale? Si os fijáis La puntera es súper larga Casi casi hace 40 ¿Vale? 4 centímetros Cuando aquí Hace 30 Que es un normal O hasta ahora ya hay horquillas Que son más pequeñas Porque como la gente quiere hacer más street Queremos punteras pues de 20 o de 25 ¿Vale? Entonces tenemos una puntera muy larga Esto que nos hace Que la bici sea más estable Pero también poco hábil O a la hora de hacer giros en muy poco espacio O hacer nose Nos costaría mucho más hacer un nose con la de caldón Que no con la radio rev ¿Vale? 40, exacto Después si tiramos para arriba Encontraremos el freno ¿Vale? No es un problema ya el freno El problema es que está soldado el tetón Con lo cual si tú quitas el freno Siempre te va a quedar aquí delante el tetón ¿Vale? Que es la pieza que coge al freno La radio rev Lleva un freno típico de pinza Que casi todo el mundo se lo quita Porque no No, adelante, adelante Vale, como no tiene freno delante digo Aquí lleva un freno de pinza ¿Pero se puede poner? Sí, pero te queda ya la horquilla limpia Cosa que aquí si tú quitas el freno Siempre te va a quedar esta pieza que está soldada Hay gente O aquí a veces en la tienda nosotros La cortamos para que quede estéticamente mejor ¿Vale? Si tiramos para arriba Bueno, las dos son con buje de bolas Alante De una cadera parecida Pero se ve mucho más grueso este buje ¿Es por algo en particular? Bueno, a lo mejor es más grueso Porque si no no aguanta O sea, muchas veces las marcas En material económico Ponen más material para que aguante lo mismo Que si el material es malo o es blando Tienen que meter más hierro ¿Vale? En este caso Entonces tiramos para arriba Las dos llevan dirección De uno a un octavo A hit De bolas ¿Vale? Esto sería igual ¿Misma dirección? Sí, misma dirección Aquí sí que llevaría rotor ¿Vale? La rebot no llevaría rotor ¿Qué diferencia tiene un rotor Y una que no lleva rotor? Bueno, que con el rotor Te permite dar tantas vueltas de manillar De hecha izquierda Como tú quieras Infinitas Cosa que con la funda Tú puedes darle una vuelta al manillar Pero después tienes que volver otra vez Hacia atrás Para que te quede bien No puedes dar infinitas vueltas al manillar Pero al final Como los principiantes No suelen tirar bar spin No es tanto problema ¿No? No, es más una cuestión estética ¿Sabes? De oh, qué guay Puede hacer tantas vueltas ya Pero ¿sabes? No Entonces tampoco te... Y una cosa negativa Es del rotor No de esta bicicleta Sino que el tacto que tiene Es peor que en un cable ¿Vale? Porque claro Hay mucha más fricción Hay mucho más cables Que están en juego Con lo cual siempre en un rotor El tacto de frenada No es tan bueno Como un cable Que ahora hay unos cables Que son especiales Que se llaman lineal Que te permite dar dos O hasta tres vueltas al manillar Sin perder el tacto Y el peso del rotor También es mayor ¿No? Sí, exacto Hace que sea un poquito más pesado Muy bien Buen detalle este Después la potencia Tendríamos las dos Que son de fundición Te puede gustar más una u otra Pero de calidad son los mismos Y aquí sí que hay una diferencia Brutal en el manillar Como podéis ver Este es un manillar Súper pequeñito Sí Tanto de altura Como de ancho ¿Vale? Es muy bajo Y muy estrecho Y en cambio aquí tendríamos Un manillar más actual Que es más ancho de caja Y más alto Con lo cual aquí tendrás Una posición más cómoda Yo tengo que decir Que claro He venido con la BMX Del Decathlon He hecho ahora unos 2-3 kilómetros Y lo noto el manillar Porque a la hora de pedalear Noto que se me va más hacia los lados O sea es un poquito más inestable Más nerviosa Por el manillar básicamente Eso se nota Y por tu posición Que tu posición la tienes más hacia adelante Porque como el manillar es más bajo También ¿Vale? Importante Bueno ya hemos visto un poco En la maleta de freno Aquí lleva 2 ¿Vale? No tiene mucho misterio Y en los puños Pues son puños Que se pueden cambiar En la horquilla Por ejemplo Son del mismo material Si es height en las dos Y la gran diferencia que hay entre una horquilla económica Y una aftermarket Que es que la compras tú después Es que esto es una barra Oriol Eso es otra barra Ese tubito de aquí A ver ¿Notas que hay imperfección? Sí, sí, sí Se nota la soldadura Ahora iremos a la tienda Te cogeremos una horquilla pirate Por ejemplo Meterás el dedo Y verás que es todo fino Lineal Porque es solo un tubo Cierto Y eso es mucho más fuerte ¿Vale? Pues bueno Ya habíamos hecho la parte delantera Principal diferencia Al final el manillar ¿No? Podríamos decir Manillar El freno delantero La horquilla La puntera Que es muy larga Serían las tres cosas Un poco negativas Respecto a una bicicleta Un poco mejor Pero de la misma ¿Hay algo que la BMX El de Caldón Sea mejor que la de La de Bike Shop En la parte delantera? Si te gustan los catadiópticos O la cubierta de color Pues sí ¿Qué tal las cubiertas? ¿Son parecidas? Pues sí La cubierta de calidad Sería un poco parecida ¿Vale? Lo único que ya sabéis Que ya hemos dicho Aquí en tu canal Varias veces Que las cubiertas de color O los puños Siempre son mucho más bonitos A gusto colores Pero pierden las propiedades Antes que no Una cubierta completamente negra Más resbaladiza también Correcto En menos tiempo Pierde las cualidades Porque al tener pigmentos No es 100% goma Entonces No tiene un grip tan bueno Y una vida tan larga Sí que la cubierta Dura lo mismo Pero no coge igual ¿Vale? Vale Ok Pues pasamos al cuadro ¿No? Vale Pues bueno Vamos para atrás Vamos al cuadro Aquí no tienes que ser un experto ¿Vale? Para ver Que estas hondaduras ¿Vale? Son un poquito más toscas Que no estas de aquí Que son más finitas Si se ve el cordón ¿Vale? Pues yo a priori Noto que los cuadros No están tan mal Esta es la nueva BMX El de Caldón Y creo que es un poquito mejor En cuanto a las anteriores No recuerdo como era la otra Pero me alegro que sea mejor Un poco O sea Tampoco digo porque esta parte de aquí Es exagerada Esta parte del cuadro Tengaremos ahora la parte de atrás ¿Vale? O si queréis Mira lo podemos Cuadro Hacemos el cuadro en general ahora Bueno el cuadro Tenemos unos cuadros Muy parecidos Este es un poquito más alto ¿Vale? De caja de pedalier Y las vainas traseras Son muy largas Claro ¿Vale? Respecto al radio ¿Esto en qué puede afectar? En algo traducido a truco Bueno Si la bici es más larga Es más estable Que es lo que hemos dicho antes Pero también a la hora tú de girar La bici es mucho más lenta Y te va a costar más O manual puede costar mucho más de levantar ¿No? O sea hacer un wheelie Claro Tienes que hacer más palanca Y después otra cosa Mirar esta puntera Lo grande que es Y lo generada que está Esto si realmente utilizamos los pegs Estos son puntos críticos Que se puede rajar por aquí Ah O sea que es un punto débil ¿No? Bastante importante Exacto En cambio a ver la otra La otra como puedes ver Es una puntera muy pequeña Y muy compacta Claro Con lo cual si metes pegs Todo el cuadro se ha de heighten Que es la tubería más sencilla que hay Que va a aguantar mucho más ¿Materiales es el mismo? Sí Mismo material Muy bien ¿Vale? ¿Algo más que decir del cuadro? No Las dos son cajas de pedalier USA Que ahora lo explicaremos que es Y Bueno Esta chapita Pues personalmente a mí no me gusta nada Que fea Que fea Exacto Y también pues lo mismo que hemos dicho Lleva Aquí sí que las dos Llevan freno trasero Y las dos llevan los tetones soldados ¿Vale? O sea tanto la de caldón Como la radio Si quitamos el freno Si quitamos el freno nos va a quedar siempre esta pieza ¿Vale? Vale A ver ¿Qué hacemos? ¿Sillín o el plato fuerte que es la parte de las bielas y tal? Bueno yo haría sillín Porque aún no hemos tocado lo mejor Vamos Exacto Las bielas Sí El sillín mira Es muy parecido a los dos Son combo El combo es Que el asiento Y la barra Están enganchados Bueno a este aquí Le han puesto una luz ¿Vale? Pero bueno Esta pieza allí está Van encoladas Y los dos son igual Es la misma calidad Con lo cual A ver Os voy a decir cuál es más cómodo En mi opinión O si es lo mismo Este es durito Bueno Es un poco más cómodo este Pero tampoco hay tanta diferencia Es un poquito más blandito Pero a nivel de calidad Uriol es lo mismo ¿Vale? Y ahora el plato fuerte El plato fuerte Aquí chicos Vais a ver la principal diferencia Entre una BMX De Decalón Habían dos diferencias Bastante potentes ¿Vale? Sí Las giramos Para comparar Que es que Como podéis ver Ya tenemos un plato enorme ¿Vale? Muy grande Porque lleva un piñón atrás Enorme también Enorme Que va roscado ¿Vale? Que es como las bicicletas Antiguas 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 Entonces Aquí Ahora ya llevamos ya Un plato De 25 dientes Con un driver De 9 dientes Que esto es Como lo igual Pero Las dos son de bolas ¿Vale? O sea La calidad del rodamiento Las dos son de bolas ¿Qué pasa? Que aquí tú Si entras en una rampa Y no entras muy bien Muy cruzado Que entras un poco más Empuntadito Pues es muy fácil Que te toque el plato En el cuping Y te vayas de orejas Vale O sea que el tamaño importa aquí Pero cuanto menos mejor Es negativo Exacto Aquí tendríamos un plato Que es demasiado grande Y para algunos trucos Nos va a molestar ¿Vale? Y conseguimos la misma cadencia Con un plato grande Y un piñón grande Que si ponemos un 25 Y un piñón de 9 Claro Y con esta en verdad Tendríamos más aceleración ¿No? Aparte No, tendría que multiplicarlo Mira, esto lo que se hace Es que se divide El plato Por el número de dientes Del piñón Y te salen los metros Que avanzas por cada pedaleada Vale Más o menos es lo mismo ¿Vale? ¿Pero el esfuerzo Para hacer esa pedaleada Es el mismo? Sí, sí, sí Ah, vale Sí, sí Yo es que Tú puedes llegar A tener la misma cadencia Con un plato grande Que con un plato pequeño Mientras que el piñón También sea pequeño Vale ¿Vale? Es que yo sentía Que pedaleando con esta bici Hasta aquí Una pedaleada Me cansaba menos Pero avanzaba menos también Quizás era Sensación Tenemos que ver Cuánto da Si dividimos el plato Por los piñones Y aquí cuánto da Si dividimos el El 25 por 9 Creo que son 2,75 Metros por pedaleada Aquí no lo sé ¿Vale? Lo tenemos que ver Ahora lo hacemos Un momento en la tienda Y ya está ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? A ver, cuéntanos El real problem Aquí tenemos unas bielas De monoblock Monoblock Que es este palo aquí Esto que va para aquí Entra dentro Y sale por el otro lado Es solo una pieza O sea, es un palo Que hace este recorrido ¿No? ¿Así? Exacto Muy bien, Urión En cambio aquí Tendríamos Vía de 3 piezas Es una pieza Sí El eje es otra Y aquí como podéis ver Esta pieza es diferente Que el eje ¿Vale? Entonces Es peor que Vaya todo junto En este caso Es más débil Es más débil Entonces Lo que decíamos Si tú lo quieres utilizar Para ir del instituto A casa Con eso Te sobra Claro Si tú empiezas a saltar Eso al final Lo que acaba Es que se va doblando Vale Porque el metal Es endebre Y al final se dobla Sí Entonces Yo El problema principal O la cosa negativa Uriol Que le veo A esta bicicleta Cuando tú quieres Empezar a hacer BMX Es este Que es que Ah bueno La he doblado No pasa nada Las quiero cambiar Entonces ¿Qué pasa? Que estos pedales La rosca Es pequeña No es la estándar En cambio Si quieres de pedal Es rosca estándar Con lo cual Ya no solo tienes que cambiar Las bielas Sino también Tienes que cambiar Los pedales Hay que recordar La serie que hicimos Hace unos cuantos años De BMX Del Decathlon Que la fui mejorando Contigo Y me acuerdo Que a la hora de cambiar Esta parte de aquí Tuve que cambiar También la rueda trasera Los pedales Y al final No es cambiar esto Que a lo mejor Son 200 euros O 300 aquí Igual que en esa Sino aquí Esto Y encima También la rueda trasera Porque claro Cuando tú Quieres cambiar las bielas Que dices Ah pues ya le quiero Meter el plato pequeño Pero claro Tú no puedes llevar Un plato pequeño Con ese piñón tan grande Porque no te moverías Y es justo lo que has dicho Entonces Cuando quieres Cambiar Actualizar la bicicleta Ponerla Más fuerte Más moderna Con piezas actuales Y más duras Te encuentras Que no solo tienes que Cambiar más piezas Tienes que cambiar Muchas piezas Y en este caso Tenemos que cambiar Las bielas El plato El pedal Y como tú bien has dicho La rueda trasera Entonces la broma A lo mejor son Pues eso 250-300 euros Con lo cual ya no te compensa Si tú quieres hacer BMX Comprarte una bicicleta Como esta Porque te vas a gastar Más dinero Que si no de buenas a primeras Te compras ya Una bici que vale 100 euros más Muy bien Pero repito Si tú solo la quieres Para ir del instituto A casa De casa Al instituto Es fantástica Algo más Rueda trasera Hemos hablado todo La rueda trasera es igual Bueno menos el Es mucho peor Porque aquí el piñón va roscado ¿Vale? Es un piñón que va roscado Como las bicis antiguas De toda la vida Y allá es un driver Y un driver Es que el piñón Que se dice driver Va dentro del buje metido ¿Ves? En cambio allá va roscado Ok Entonces como sistema Este es mucho mejor Aunque las dos son de bolas Este sistema Es más actual Es más moderno Muy bien Los pedales Aparte de la rosca Que has dicho Que la rosca era más pequeña Yo veo este pedal Este pedal es muy ñiqui ñqui ¿No? Yo veo muy fino Que cualquier bordillo Cualquier cosa que quieras brindar Lo vas a romper en cero coma No tiene comparación el pedal Por ejemplo Este es un pedal El pedal que lleva la radio Es un pedal económico Pero si lo comparamos Con el pedal De la bici del decaldón Este es un pedal de paseo ¿Vale? Que es muy finito Total Esto lo rompes En cero coma Ok Pera Muchas gracias aquí Por la explicación Por la gran comparación Entre una BMX del decaldón Y una BMX de bike shop De la tienda 360Bs en concreto Al final como os habéis dado cuenta Hay muchas partes de la bici Que son parecidas Pero también hay otras Que la diferencia es tan grande Que ahí se entiende perfectamente La diferencia de precio Y el por qué Una BMX es para una cosa Y para la otra Y para esa gente Que a lo mejor No le ha quedado muy claro En qué situación Comprar una BMX o la otra Quiero dejarlo ahora mismo claro Y es que La BMX del decaldón La recomiendo únicamente Para esas personas Que solo la van a usar Para pasear Y ni se les ocurra Hacer ningún truco Para ir del punto A Al punto B Estéticamente les gusta la BMX Y no quieren una mountain bike Y bueno Si os podéis ahorrar 100 euros Pues os lo ahorráis Pero tenéis que estar seguros De que no vais a hacer Nunca trucos de BMX Como mucho Un caballito Y por el barrio Y ya está En cambio Una BMX de bike shop En este caso La radio Rebo Que es De las más económicas De 20 pulgadas La recomendaríamos a alguien Que quiera empezar A hacer trucos de BMX Que está seguro Que quiera hacer trucos O que está casi seguro Porque si estás casi seguro Mejor piénsatelo un mes más Antes de tomar la división Que no te arrepientas Que su nivel es cero Pero con esta BMX Podrás empezar Con una cierta seguridad De que no se va a romper La bici en la mitad Exactamente Y claro También esta BMX Lo bueno que tiene Es que si tú luego Quieres ir mejorando Porque te gusta el BMX Y quieres seguir haciendo trucos Te va a ser mucho más fácil Hacerle cambios Que no Comprar esta Decir hostias Que quiero hacer trucos Y empezar A mejorar esta Te va a salir mucho más cara Mejorar esta bici Porque todos los componentes La mayoría Pues van entre Puedes cambiar uno Sin cambiar otro En cambio Solamente El plato Puedes cambiar Entonces tener eso Muy en cuenta Me gustaría chicos Que Las demás Vayáis a la descripción del vídeo Porque tenemos un vídeo De las diferencias Entre una BMX buena Es decir Una Pro Y una BMX Más barata Y ya por último chicos Si estáis interesados En comprar una BMX Para hacer trucos Usar el código Inglada En la tienda 360BS Que bueno Está bien Porque por ejemplo Esta bici Si vale unos 300 y pico Y tal Pues son Un buen dinero De descuento O sea que 30 euros Que te puedes comprar Más pegs O unas protecciones Para no hacerte daño Unos puños Una cámara Sí, sí, claro Pero también en zapatillas Que ahora han llegado Unas zapatillas muy chulas A Rusia Y a Italia Muy bien Pues nada Ya sabéis Si alguien de aquí vive Yo que sé En Bérgica O tiene un amigo, familiares Claro Y sí, pues ya está Recomendado Y también las Finger BMX Que también hay en Bios Tanto scooters Como BMX Claro, hay de todo Así que chicos Se me está muriendo el brazo Así que nos vamos a ver En el siguiente vídeo Esta juventud no me aguanta nada Hombre Bueno, estáte así dos minutos A ver quién aguanta más o menos Nada, no pienso estar así dos minutos No, vamos a cerrar ya el vídeo Ir a la descripción Para ver el vídeo de BMX Barata versus cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Boom fresh Chau Chau